El juez Ángel Galvez rechazó la petición de la defensa de los nueve militares involucrados en el caso de la cumbre de Alaska para que se agregara a los medios de defensa la declaración de un perito militar. El objetivo era que este perito detallara la forma de operar de los soldados, que se autorizara peritaje balístico y que el INACIF aclarara unos informes. Sin embargo, el juez rechazó la petición porque el tiempo de la investigación está por concluir. Los hechos se registraron en octubre del 2012 en el kilómetro 270, en donde murieron seis campesinos y resultaron heridos más de diez efectivos del ejército.